Hola amigos como están sean todos bienvenidos a mi canal una vez más amigos el día de ahora vamos a crear presión wager o esta máquina de presión de agua de 3400 pcs tengo yo una eléctrica amigos pero voy a hacer un trabajito por ahí y compré esta ni muy fuerte ni muy baja así que me fui en el medio amigos este la compré en amazon es marca westing house y la compré por ya con taxas y todo por 377 dólares amigos ahorita en el 2024 ya en el 2025 2026 quién sabe cuánto costará pero vamos a ganar la amiga es de gasolina vamos a calarla abrirla y a ver qué tal funciona vamos a darle ok amigos ya la saqué de la caja lo que cuando la compra nueva muchos ya saben que tienes que armarla y aquí viene la otra parte amigos con sus accesorios ya aquí amigos entonces vamos a ensamblarla y tiene aquí un botón amigo se lo tienes que apachurrar esta base aquí y 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 Ok amigos, aquí están los accesorios, la manguera hay que soltar el cordón, soltarle el cordón. Ahí está amigos, va aquí, 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 aquí van las puntillas, y aquí amigos, va este, tienes dos puntos aquí verdad amigo, son dos puntos pero son iguales, así que no importa cuál de las dos, pongas aquí o en la máquina. Ok amigos, es muy relevante. Ok amigos, vamos a ver. Las puntillas. Y el aceite. Ok amigos, en la parte de abajo trae una gomita, se la vamos a meter por aquí, y esta amigos es de 13, la llave 13. Entonces, va a ir así. Ok. Ahí está. Y ahora sí, esta goma es para que pisen ahí abajo. Si ven, ahí abajo, ahora amigos, vamos a echar el aceite. Ok amigos, aquí lleva el aceite, tienes que abrirlo, despacio, no tiene nada. Y amigos, este bote, con un, con un, con un, una tapita, pero ya tiene para ponerle ahí. Tiene un, tiene un, tiene un aceite de aluminio, revienta, y ponselo. Y aquí vamos a echar el aceite. Ahí está amigos, está todo. Perdón. Ahí está. Ahora amigos, vamos a conectarle. La manguera aquí. La manguera aquí. Ahí está. Ahí está amigos. Listísimo. Ok. Y esta pieza amigos. Vamos. Para aquí. Aquí. Entonces, hay que quitarle esta. Ok amigos, vamos a necesitar un L-Range que esta máquina no trae. Si tú tienes un L-Range por ahí, tienes que ocuparla porque no trae la máquina. Y un dado de 3 octavos amigo. Y un dado de 3 octavos amigo. Ahí está. Ahí está. Esta, pienso que la pongas aquí. Es para eso. Ok. Ok. Por último amigos, aquí van las puntillas. Mira. Lo que me gusta de esta, de esta amigos, es que cuando se te llega a tapar alguna de las puntillas, trae esta, esta puntilla bien finita. Para poder metérsela por acá. Si. ¿Qué hace? Miren. Si. Y poder destapar cuando se tape. Ok amigos, vamos a echarle gasolina. Déjenme les digo, esta máquina no lleva gasolina mix, como las huiriras o otro tipo de máquinas para la jardinería. Este no más lleva gasolina regular amigos. Así que, vamos a echarle. Ok amigos. Con esa es suficiente. Vamos a prenderla. Ok amigos, vamos a prenderla. Miren. Para que pueda prender, aquí tiene un on. Un off y un on. Para la izquierda es apagar. Y para la derecha es prender. Ok. Y vamos a dejarla esta ahí. Ahí está bien. Ok. Y de este lado amigos, tiene off y on. Vamos a prenderla. Ok. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a poner el agua. Ahí está. Que lo muevo aquí. Ok, vamos a ver. Vamos a abrir el agua. Y a este, amigos, vamos a ponerle esta verde. Se lo haces para atrás, miren. Ahí está. Vamos a prenderla. 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 ok amigos miren venden algunos químicos para la máquina de presión de agua, jabones, etc hay muchos tipos de jabones que tú le echas aquí amigos yo en este caso lo que le voy a echar es agua con jabón porque no está tan para calar ahorita más bien pero en Jondipo te venden los galones amigos dependiendo si lo quieres para madera para ladrillo para cemento, infinidad de cosas que te venden los productos ok amigos pero cuando lo agarres ya esos productos los misteas con agua para que te rinda más y ahí trae las instrucciones cada bote pero aquí lo lleva ok amigos pues yo lo voy a seguir aquí amigos y pues gracias por ver todo el video completo si no te has suscrito suscríbete checa mis videos hay muchos videos de diferentes cosas que arreglar y nos vemos hasta el próximo video se cuiden y hasta luego amigos chao 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 chao